¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos en Bemanía. Yo soy David Flores y después del último video que estuvimos analizando el precio del Bitcoin antes y después de su evento de Halving de este año, surgió una pregunta muy común tanto en el grupo de Telegram como también en los comentarios de este video. Y es como la pregunta que hace Sergio es ¿Cuándo comprar? No sé si esperar más, es decir, si este es un buen momento para entrar en el Bitcoin o no. Así que en este video, con un análisis muy interesante que vamos a hacer del mercado del Bitcoin en corto y largo plazo, voy a tratar de resolverles esa duda que yo sé que en estos momentos muchas personas de Bemanía, de nuestra comunidad lo tienen. Y también vamos a estar analizando con una gráfica muy muy asombrosa y muy interesante en el largo plazo si es posible que el Bitcoin llegue en algún punto a los 50 mil dólares. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia y Bemanía. ¡Comencemos! Antes de comenzar, quisiera tomarme solo unos minutos para hacer los siguientes comentarios. Primero, últimamente he estado viendo como cada vez más hay personas que se están pasando por mí, es decir, están suplantando mi identidad, toman mi foto, ponen mi nombre y lo que hacen es contactar a los miembros de Telegram de forma directa para ofrecerles supuestamente negocios rentables y que tienen que depositar en cierta cuenta. Pues para que de esta manera hagamos un pool de inversión y todos nos volvamos millonarios de la noche a la mañana. Mucha atención con lo que voy a decir. Primero, yo nunca ofrezco negocios, pools, fondos o proyectos de inversión de manera privada, es decir, en mensaje directo. Yo siempre me comunico con todos ustedes a través del grupo de Telegram de forma pública. Segundo, no existe otro grupo de Bemanía, es decir, porque he estado viendo que dicen no, es que estamos creando un grupo premium o digamos un grupo más privado de Bemanía con los mejores traders para de esta manera hacer ese fondo y pues ponernos a invertir ese dinero. Eso yo nunca lo he hecho y pues no creo que lo esté pensando en estos momentos hacerlo. Tercero, todos los proyectos en los que invierto yo siempre los estoy compartiendo en el grupo o también en los videos como siempre lo han visto. Y si existe por ahí un Deiber que les habla de otro negocio es porque probablemente sea una estafa, así que deben tener mucho cuidado. Verifica el alias, es decir, el mío es arroba Invemania porque puede ser el nombre, pero el alias es completamente diferente. Y finalmente nunca estés enviando dinero a ese Deiber Flores sin antes verificarlo por el grupo público de Telegram arroba Comunidad Invemania. Entonces, si alguien te contacta y tienes la duda, lo primero que debes hacer es verificar en arroba Comunidad Invemania de Telegram para ver si realmente se trata de mí o no. Entonces, por favor, no sean una víctima más. Segundo, también he estado viendo cómo particularmente, sobre todo esta semana, he estado recibiendo muchas propuestas de esos negocios maravillosos por parte de miembros de nuestro grupo de Telegram que terminan siendo sistemas piramidales de robots, de alquiler de nodos, de blockchain o pools de trading con retornos de al menos digamos un 1% diario, es decir, un 30% mensual en promedio y de verdad, pues este tipo de negocios no son estables ni sustentables en el tiempo para garantizar este tipo de ganancias mensuales, sino es como el capital que finalmente ellos captan de las personas que van entrando por debajo para luego rotarlo a los niveles superiores. También, yo no estoy interesado en este tipo de oportunidades únicas y maravillosas de negocios, así que por favor, pues no pierdan su tiempo ni me hagan perder el mío en venderme este tipo de ideas revolucionarias, porque la verdad es que ya cada vez es más molesto estoy recibiendo de a tres o de a cuatro diarias y pues es con el mismo cuento que pues la verdad, como les digo, no estoy muy interesado. Así que, y lo más importante aquí es que tengan mucho cuidado, digamos, en poner tu dinero en este tipo de fondos o de mercados de inversión que siempre está pues obviamente abundando en nuestra comunidad. Tengan presente que estos sistemas piramidales no son nuevos. Esto lo hemos visto que lo han aplicado en fondos de dólares, de euros, de forex, de oro y nunca ha funcionado. Siempre las personas pierden su dinero porque creen que con los criptos va a ocurrir lo contrario. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con este tipo de inversiones e igual, como siempre pueden preguntarlo a nuestro grupo público de Telegram, pues para que ustedes también puedan verificarlo si hay personas que les ha funcionado o no X proyecto. Y finalmente, antes de entrar a nuestro análisis, quisiera invitarlos a que puedan disfrutar de este episodio 103. En este podcast que tal vez es el mejor podcast de Evox que van a poder encontrar. Se trata de nuestro gran amigo Fernando Molina de Territorio Bitcoin. Recientemente estuvimos haciendo una gran conversación y estuvimos repasando muchos temas sobre el análisis del mercado cripto para el 2020. Cuáles son las proyecciones de el Bitcoin, de las diferentes criptomonedas que vemos en el radar. Así que no se lo pierda porque la verdad está muy interesante, pero sobre todo para los amantes del podcast. Esta es mi principal recomendación. Vayan a Evox y no se pierdan cada uno de los episodios semanales de Territorio Bitcoin. Muy bien, amigos. Entonces ya acabamos con todos estos anuncios y vámonos de lleno con este análisis de esta semana. Entonces, como vemos esta semana, pues las principales monedas también han tenido una recuperación muy importante. El Bitcoin ha tenido un 3.50 hasta este punto, Ethereum 22%, Ripple 16% y como ves, la verdad es que el comportamiento ha sido para destacar, por ejemplo, Tezos casi un 26%, Chainlink 18% y pues en el casi en las principales, yo diría como 50 criptomonedas de este mercado, pues se ven recuperaciones muy importantes y esto pues ha estado generando como toda esa efervescencia, todo ese optimismo para decir, bueno, ¿será que este es el momento? Esta es la tendencia clara que nos está mostrando el mercado que vamos en su vida y pues que es como lo que todo el mundo ha estado esperando si finalmente es la gran recuperación del mercado cripto y principalmente del Bitcoin. Realmente estamos en el comienzo de una tendencia alcista por lo siguiente y es que para hacer un repaso muy rápido, desde el 25 de junio del año pasado pues venimos en esta tendencia bajista ya que pues llegó a ese nivel de los 14 mil dólares aproximadamente y luego lo que hubo fue pues niveles de soporte inferiores, inferiores, empezó a perder mucho el Bitcoin hasta digamos su nivel más bajo que fue aquí en los 6 mil a 500 dólares aproximadamente en diciembre del año pasado y a partir de ahí pues empezó a tener toda esta recuperación que es claramente pues esta línea amarilla que ves acá que es la que muestra como posteriormente a este gran nivel inferior que tuvo pues luego empezó a tener ya niveles más altos, es decir recuperaciones constantes al punto que llegó acá aproximadamente a los 8 mil 300 dólares que fue ese punto crítico en enero 15 de este año y ahí fue cuando efectivamente pudo romper tendencia, esa tendencia bajista que como les venía comentando venía desde junio del año pasado. Entonces acá lo importante es que se ha sostenido porque más allá de efectivamente romper tendencia lo clave dentro de consolidar si existe ya una tendencia clara alcista es si efectivamente se mantiene ahí y eso se puede corroborar muy fácilmente con lo siguiente y es que luego de romper esta tendencia bajista que llevaba aquí tuvo esta corrección pero luego este nivel bajo fue efectivamente superior al anterior entonces puede ser digamos algo muy de sentido común pero como ves luego se repitió entonces vemos como acá tuvo este nivel de soporte luego tuvo una recuperación y ya este nivel de resistencia que existía acá se convirtió acá en un nuevo nivel de soporte y entonces eso es muy importante para comenzar a marcar las recuperaciones de cualquier mercado cuando el nivel de resistencia se convierte luego en el nuevo nivel de soporte ahora otro indicador que comprueba que estamos en una tendencia alcista son estas dos líneas blancas que ves acá ves como acá entonces teníamos este nivel de soporte en los 9500 dólares aproximadamente y ahora digamos si le hacemos un zoom acá efectivamente estábamos en esta resistencia que es esta línea acá de los 9500 dólares que les decía y ya la rompió y efectivamente este nivel de resistencia es ahora el nuevo nivel de soporte entonces eso es muy importante para cada vez estar corroborando con las líneas de EMA esta azul y esta naranja si efectivamente la tendencia entonces está cada vez más hacia niveles superiores y esto nos muestra entonces luego de esta gran recuperación que está teniendo por lo menos durante todo este mes es que aquí está fluctuando entonces en este punto entonces vemos cómo está esta nueva resistencia acá en paralela con esta línea amarilla que les venía comentando que muestra pues esa gran recuperación y está fluctuando acá entonces lo importante de acá es que acá efectivamente nos puede mostrar como un terreno en el corto plazo para poder entrar si para comprar que es como esa pregunta que yo sé que tienen muchas personas y este puede ser un buen momento y es que en el segmento del último mes muestra claramente una tendencia de este sentido es decir ha estado fluctuando en este punto entonces esto nos podría indicar que para los próximos días como ves pues puede existir efectivamente un rebote acá y acá en este punto luego podría existir una recuperación entonces por lo menos para las personas que están deseando entrar y no saben cuándo pues deberían seguir entonces este nivel acá que efectivamente como ves al menos al día de hoy está teniendo ya una vela roja podría tener todavía mayores niveles de corrección y yo diría que más o menos en los 9500 dólares pues podría ser un buen punto para efectivamente de existir un rebote entrar y ahí pues estar siguiendo proyectando una una digamos una tendencia alcista tal cual como se ha estado presentando entonces esta es su resistencia este es su soporte y como ves acá podría incluso más allá de este nivel de los 9600 yo lo diría más o menos por acá en los 9500 podría caer un poco más y ahí en ese rebote entonces efectivamente entrar eso pensándolo en el corto plazo es decir si estás pensando como en comprar ya para luego tal vez ante la nueva subida pues te puedas ganar un margen de no sé un 10 15% en el corto plazo pero si tú eres una persona que en estos momentos está pensando comprar bitcoin y tal vez la primera vez debes definir si lo estás pensando en corto o largo plazo ya que si finalmente lo estás pensando en el largo plazo pues una gran caída pues no hace gran diferencia y ya vas a saber por qué porque lo que quiero mostrarles ahora es vamos a quitar estas líneas de acá para hacerlo mucho más sencillo y quiero poner ahora las velas en una semana históricamente el bitcoin se ha comportado de la misma manera entonces una resistencia en un punto posteriormente se convierte en su nuevo nivel de soporte entonces vemos como por ejemplo acá acá esto era una resistencia y luego subió si rompió esa resistencia y luego vuelve y cae a ese nivel también lo hemos visto por ejemplo en a ver por acá podemos poner acá el junio 16 por lo menos para digamos esas fechas del halving que hubo en ese año entonces acá esta fue una resistencia llegó a este punto luego cayó pero ya luego cuando empezó a subir nuevamente acá también esto fue una nueva un nuevo nivel de soporte entonces históricamente el bitcoin siempre ha tenido el mismo comportamiento en ondulaciones permanentes si sobre túneles de fluctuación pero que finalmente tienen este mismo rompimiento de resistencias y luego consolidaciones de nuevos niveles altos de soporte aquí lo mismo pasó y es lo que efectivamente o hay existen altas probabilidades que ocurra en los próximos meses entonces lo que vamos a hacer es replicar esos comportamientos anteriores a lo que está pasando en estos momentos para identificar esa correlación muy interesante que está existiendo en estos momentos entonces aquí establecemos estas dos bandas de tendencia alcista soporte y resistencia y efectivamente nos comprueba como les venía indicando que estamos ante ese comienzo de una tendencia alcista entonces estamos acá en este punto pero lo interesante de esto es que acá en los 13 mil dólares es esa resistencia inmediata que hemos tenido y acá nos muestra que efectivamente todavía hay mucho espacio de crecimiento por eso es que les decía acá tuvimos este rebote pero lo interesante es que todavía puede crecer mucho más porque todavía nos falta romper al menos esa resistencia inmediata de los 13 mil dólares y luego efectivamente continuar pues en un ascenso ahora no estoy diciendo que pues tal cual va a existir un comportamiento de esta manera porque ustedes saben que los mercados no se comportan de esta manera puede digamos acá existir un rebote y acá digamos otro comportamiento pero la idea es que en el largo plazo va a tener esa ondulación alcista tal cual como la hemos tenido en anteriores ocasiones entonces ahí claramente nos está mostrando que en el largo plazo estamos como en una oportunidad muy interesante en estos momentos de entrada y esta tendencia alcista la podemos comprobar aún más con su gran gráfica de liquidez del mercado del Bitcoin entonces para resumir la explicación estas tres líneas que ves acá corresponden a sus eventos de halving estas dos a los eventos de halving que ya ocurrieron y este el que está próximo a ocurrir este año entonces típicamente el mercado del Bitcoin tiene niveles récords y luego de ahí tiene unas correcciones entonces por ejemplo acá llegó al nivel de los 20 dólares y luego tuvo esta corrección acá en el dólar 63 aproximadamente entonces cuando tuvo digamos este rebote acá pues que es este soporte nuevo es cuando tiene posteriormente antes y después de su evento de halving esos grandes crecimientos que pues para este caso en el 2011 pasaron de dólar 63 aproximadamente unos mil más o menos unos mil 400 dólares que significa un crecimiento de 81 mil 700 por ciento en más o menos 750 días entonces luego de ese nivel récord que les venía comentando de los mil 400 dólares tuvo pues esa corrección típica del mercado acá a este nivel de más o menos los 250 dólares y luego entonces antes de su evento de halving del 2016 y posteriormente tuvo todo este crecimiento de 10 mil 500 por ciento pasando repito de los 250 dólares a los 20 mil dólares que es el nivel récord histórico del Bitcoin y ahora pues obviamente tuvo esta corrección entonces acá pues llegamos a su nivel más bajo de aproximadamente los 3 mil dólares pero acá quiero que tengan muy presente esos dos porcentajes el de 81 mil 700 dólares y el de 10 mil 500 dólares para el siguiente ejercicio y es que si efectivamente tomamos desde ese nivel más bajo que tuvo repito de los 3 mil dólares aproximadamente antes del evento de halving que viene y posteriormente pues si habláramos de aproximadamente y para ser mucho más conservadores no de 10 mil 500 por ciento de crecimiento ni 8 mil 700 por ciento de crecimiento sino digamos un 1500 por ciento por dar una idea vamos a ponerlo acá ahí estaríamos más o menos hablando de unos 50 mil dólares en promedio no puedo ser tan exacto acá pero aquí más o menos entonces ante 1300 por ciento de crecimiento estamos hablando de 50 mil dólares ahora con este ejercicio yo no estoy diciendo que sí que ya el próximo año o a mitad de este año el Bitcoin va a llegar a los 50 mil dólares lo que quiero hacer con este ejercicio es más allá de ver lo que puede pasar es que estoy haciendo yo en estos momentos para luego aprovechar esa oportunidad y tiene que ver con esa pregunta que muchos tenían y es la que quiero contestar en este video y es si en el largo plazo estoy viendo el Bitcoin como una inversión pues como ves todavía falta mucho techo de crecimiento no hemos pasado los 13 mil dólares ni los 20 mil dólares de resistencia y al menos si fuéramos conservador en un crecimiento de 1500 por ciento que ni siquiera representan la mitad de los 10 mil 500 ni mucho menos de los 81 mil por ciento de crecimiento pues estaríamos hablando de unos 50 mil dólares es decir todavía le falta mucho espacio y mucho techo de crecimiento a este mercado que efectivamente pues va a llegar en algún punto no solamente por este análisis técnico que estoy haciendo sino también por el análisis fundamental es decir como acá les he comentado en anteriores videos hay muchos proyectos de mejora del Bitcoin nuevo capital institucional nuevas plataformas de custodia de Bitcoin y de otras criptomonedas posibles ETFs nuevos regulaciones que hacen mucho más amigable y pues accesible para la economía tradicional ingresar a este mercado entonces hay todo un crecimiento como por ejemplo también las finanzas descentralizadas todas esas compañías que están entrando de captación de dinero de préstamos entonces cada vez estamos viendo cómo está creciendo el tráfico del Bitcoin que nos hace pensar que efectivamente no es una locura pensar que en el largo plazo pues este activo va a continuar en crecimiento tal cual como lo ha hecho de manera histórica y como lo ves en pantalla entonces este ejercicio era para explicarles no que efectivamente va a llegar a los 50 mil dólares sino que estamos haciendo en estos momentos entonces si tú eres un inversionista que está pensando en corto plazo pues mi recomendación es que vayas a la gráfica de un día y ves si por ejemplo el Bitcoin tiene un rompimiento de digamos los como les venía mostrando acá de los 9 mil 500 dólares o incluso cae un poco más a los 9 mil pues puede ser un buen momento para ingresar pero si tú lo estás viendo más en el largo plazo pues sí mi recomendación ahí es que ante correcciones típicas del Bitcoin pues ve entrando por ejemplo si tú tienes mil dólares pues no entres con los mil dólares de una vez vas haciendo pequeñas compras cada vez que existen correcciones correcciones del Bitcoin y de esta manera vas haciendo esa estrategia de costo promedio para cada vez ver como en el largo plazo tu portafolio va aumentando de valor y esto lo vas haciendo en compañía de educación estar cada vez permanentemente educándote con criptoclases que puedes ir a nuestra sección del canal de criptoclases o estar aprendiendo de los análisis de tus youtubers favoritos en Twitter en Telegram en fin afortunadamente estamos en una era en la que pues tenemos mucha información en nuestras manos y de esta manera estar en un aprendizaje constante porque de esta manera pues vas a refinar obviamente tu perfil inversionista y tomar mejores decisiones de inversión pero lo que no puedes hacer es dejar de actuar es estar aprendiendo y nunca digamos tomar la decisión de ingresar dejar que pase la película dejar que pase este tren de oportunidad y ver como otras personas en el largo plazo si efectivamente pudieron aprovechar entonces mi recomendación es aprender efectivamente ir entrando poco a poco pero tomar acción tomar esa decisión de ir ingresando para que veas te motives y cada vez más pues vayas mejorando y vayas efectivamente tomando decisiones mucho más efectivas y en compañía trata de buscar comunidades de personas en las que confías porque de esta manera pues se pueden compartir opiniones análisis y pues efectivamente tomar mejores decisiones entonces esa es mi principal recomendación en el corto y largo plazo muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan cómo están viendo el Bitcoin en estos momentos es una buena oportunidad para entrar y qué tal ven una proyección digamos en los 50 mil dólares y qué estoy haciendo hoy yo para en algún momento poder aprovechar como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad imbe manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao chau